Eres bonita, eres alusa, eres la dueña de mis ensueños Te jegppy mulso, es como una dios, derrama donde quiera tu hermosura Y si eres en el sueño de tus sueños, y nunca despertar de mis ensueños Un día tú me vienes tu cariño, y te juro avancaría en las estrellas Y si eres en el sueño de tus sueños, y nunca despertar de mis ensueños Un día tú me vienes tu cariño, y te juro avancaría en las estrellas ¡Sigue lamenza social! Eres bonita, te quiero tanto Vamos, ven conmigo, no seas mala Quiero viajarme de tus encantos Y darnos todos sin pedidos nada Si eres el amor de sueños Y nunca despertar de mis ensueños Y a ti me llores de cariño Te juro, bajaría las estrellas Si eres el amor de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Y a ti me llores de cariño Te juro, bajaría las estrellas Vaya la bonita Con amor, con amor A todos los cumbiamberos Porque domingos el grupo chupa atrás Armando Corona Eres bonita, eres hermosa Eres la dueña de mis ensueños La prima lucha, como una diosa Derramas donde quiera tu hermosura Quisieras ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día te llores de cariño Te juro, bajaría las estrellas Quisieras ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día te llores de cariño Te juro, bajaría las estrellas Y no juegas Con amor Como dice Para todas las niñas bonitas Con amor Bonita 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 Vamos a bailar Bonita Así no va